Fue en esta esquina donde abordaron un colectivo de la línea 21. Faltaban minutos para la una de esta madrugada, cuando cuatro pasajeros se le pidieron al conductor llevarlos hasta el sector La Florida de Talca. Al poco andar, uno de los hombres amenazó al chofer con un cuchillo. Lo golpearon obligándolo a descender y entregar dinero y el automóvil. Justo pasaba una patrulla de carabineros que logró intervenir. Se realizó un patrullaje por las inmediaciones, logrando dar con la ubicación a unas distantes de unas dos o tres cuadras aproximadamente del sitio de suceso, de cuatro individuos de los cuales habían participado directamente en la comisión de este ilícito contra la persona que conducía el taxi colectivo. En virtud de esto, por la inmediatez del lugar y de los sucesos acontecidos, el conductor del taxi mayor de edad, de sexo masculino, llegó al lugar y pudo identificar a estas personas, sindicándolos como los autores del delito del cual había sido víctima unos minutos antes. Los cuatro jóvenes se fueron detenidos. Dos de ellos son funcionarios activos de gendarmería. Alexis González Rojas y Diego Rifo Sierra cumplían funciones en la región metropolitana. Los uniformados y sus dos amigos civiles, Christopher Vivanco Bravo y Sergio Vergara Pérez, se sentaron en el banquillo de los acusados. El Ministerio Público los formalizó por robo con intimidación, con la agravante de actuar en grupo o pandilla. Se solicitó la prisión preventiva, medida que fue rechazada por el tribunal. Consideramos que el hecho es grave, que el delito merece una pena de crimen, que eventualmente podría ser una pena de cumplimiento efectivo. Por lo tanto, se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva y ante el rechazo de esta por parte del juez, se apeló verbalmente, motivo por el cual va a ser la ilustrísima corte de apelación en la que en definitiva decida si acoge la posición del Ministerio Público o mantiene la resolución que el juez ha decretado. Este miércoles, la Corte de Apelaciones analizaría la causa para confirmar o descartar las cautelares aplicadas por el tribunal. Arresto domiciliario nocturno, firma semanal en carabineros, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima. 60 días se entregó como plazo de investigación el tribunal. Por ahora se descartó que la participación de los gendarmes en el robo sea un agravante por su condición de uniformados. Las agravantes son las que establece la ley, no las que uno puede estimar conforme al sentido común. Obviamente llama la atención que personas que tienen al cuidado a personas que están privadas de libertad, que han cometido delitos o que se encuentran procesadas, cometan o se encuentran involucrados en este tipo de acciones. Pero jurídicamente eso, por lo menos respecto a este hecho, en principio no configuraría una circunstancia agravante. Entre lágrimas salió la madre de uno de los imputados. La mujer pidió perdón al conductor víctima del violento robo. Que los perdone porque nosotros no fue la intención de él, a lo mejor se dejó llevar por la masa solamente. A través de este comunicado de prensa, el director regional de Gendarmería, Coronel Alejandro Fuentes Morales, señaló que Gendarmería de Chile, como institución garante de las leyes y la seguridad pública del país, lamenta profundamente esta noticia. En este momento, la institución penitenciaria inició las investigaciones que correspondan para recabar los antecedentes del caso y se sancionará de acuerdo a los resultados que los procedimientos arrojen. Todo mientras que los cuatro detenidos esperan la revisión de la Corte de Apelaciones, todos fueron trasladados hasta la cárcel de Cauquenes, donde existe un módulo especial para la custodia de funcionarios públicos que resulten imputados.